Hola, mi nombre es Julián Bertone y voy a estar cubriendo a Eduardo Zompa. Esto es lo que tenemos para hoy. Tras el anuncio de la candidatura presidencial de Trump para 2024, el Departamento de Justicia inició una nueva medida para la investigación en contra del mandatario. Y Trump no dudó en responder al departamento. ¿Pero qué dijo la Casa Blanca frente a esto? Un mail dirigido al personal de Twitter ocasionó la renuncia masiva de empleados de la red social. Esto podría generar dudas sobre la estabilidad de la plataforma. Elon Musk, por su parte, se pronunció sobre si la cuenta de Twitter de Trump podría reestablecerse en un futuro cercano. Y si le interesan esta y otras noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, los invitamos a ingresar en el enlace que dejamos en la descripción de este video. ¡Los esperamos!